En el pasado compañeros, el mal gobierno y los medios de comunicación buscaron la manera de separarnos de los usuarios del servicio público de electricidad. Y hoy podemos decir que como un logro del movimiento de resistencia del ESMED, hoy podemos decir que hay una alianza estratégica entre los trabajadores electricistas y los usuarios del servicio eléctrico que están aquí con nosotros apoyando al Sindicato Mexicano de Electricistas. Por aquí nos han hecho entrega los compañeros del Frente Popular Francisco Villa Independiente miles de firmas en apoyo a nuestra iniciativa de reforma para elevar a rango constitucional el derecho a la energía, la tarifa social y el borrón y cuenta nueva. ¿Qué podemos pensar compañeros después de luchar por casi cuatro años y no encontrar una respuesta definitiva del gobierno, aún contando con el apoyo de las organizaciones y usuarios y de otros contingentes de lucha? Queremos advertir que dentro del gobierno hay secretarios de Estado que no quieren una solución definitiva a nuestro conflicto y tenemos que señalar con índice de fuego de quién estamos hablando. Estamos hablando del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Estamos hablando del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Como buenos herederos de la derecha panista en sus respectivas carteras, hoy están queriendo sabotear la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. Y el infame heredero de Javier Lozano, Alfonso Navarrete Prida, tiene trato con los traidores al Sindicato Mexicano de Electricistas, con Jorge Sánchez y con Alejandro Muñoz, compañeros. ¡Vamos a permitir que estos dos monigotes saboteen un acuerdo para la solución definitiva del conflicto! ¡No podemos dejar que se atraviesen compañeros e intenten sabotear! Se han sido muchos años de resistencia como para dejar que estos neoliberales, enemigos de los trabajadores, enemigos de la democracia y libertad sindical, se interpongan para querer abortar la mesa de negociación. y atrás de ellos también están los charros malditos de la CTM y del Suter. Esos que están indebidamente usurpando nuestra materia de trabajo. Esos que están aquí realizando la actividad que nos pertenece. Y esos que no son capaces de darle continuidad al servicio. ¡Son pendejos! Entonces, en esta recta final, compañeros, tenemos que guardar la unidad y saber quiénes son nuestros enemigos. Se ha criticado a la dirección porque dice es que ustedes dijeron que estamos en la recta final. Y sí estamos en la recta final, a 100 metros de la victoria, después de haber recorrido kilómetros, compañeros. Kilómetros de lucha en la calle, en la plaza, incluso fuera del país, para alcanzar una negociación política porque estos infames que están aquí como cadáveres de la legalidad de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos arrebató de manera arbitraria el triunfo jurídico del sindicato cuando habíamos alcanzado la figura del patrón sustituto. Nos obligaron a negociar. Y por eso fuimos al extranjero, compañeros, a depositar una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos cerca de alcanzar la victoria, pero en el último tramo, compañeros, como estamos viendo, vamos a ver, vamos a topar con la resistencia de nuestros enemigos. Y como hemos hecho siempre los electricistas, vamos a vencer con la unidad, con la movilización, esa resistencia. El ESME, compañeros, ha demostrado consecuencia en la lucha. El ESME merece un lugar en la historia y un lugar en el trabajo en la industria eléctrica nacionalizada. Por eso estamos luchando, compañeros, por un presente de lucha y por un futuro de esperanza para todas nuestras familias, para todas las generaciones de electricistas que estamos luchando hoy y seguiremos luchando mañana. Al lado de nuestros hermanos maestros, de nuestros compañeros usuarios que están aquí con nosotros, nosotros, al lado de los campesinos, al lado de todo el pueblo de México, que hoy está hasta la madre de tanto neoliberalismo, de tanto despojo, de tanto atraco y de tanta infamia. Por eso, compañeros, con la frente en alto, continuemos hasta la victoria. ¡Que vive el sindicato mexicano electricista! ¡Que vive el sindicato mexicano electricista! ¡Tengo una S! ¡S! ¡Tengo una M! ¡M! ¡Tengo una E! ¡Es! 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 ¡Es